ni nada si tenemos cámara solo que se encuentra en la parte de afuera el evento yo creo que vamos a traer una cámara en un momento vamos aquí un encuentro de rosa con Ike una combinación bastante fuerte bastante potente vamos a ver que pueden ofrecernos estos jugadores, aquí a Beto y a Diego que tienen bastante sinergia bastante poder, el último stock que quitaron en la partida pasada estuvo muy cómodo es mucho poder, es mucho poder, es mucho poder junto, a veces explotan juntos tenemos Emilia Master y por detrás tenemos a Ova al buen Ova que lo veo ahora en a todo, nos viene a visitar Ova, uno de los mejores jugadores de aquí de Querétaro y comenzamos este primer encuentro de loser semis vemos como empieza bastante agresivo el equipo verde no tienen tanto porcentaje el equipo azul debe cuidarse un poquito más tenemos un juego bastante sólido en Battlefield Battlefield a mí no me gusta mucho por esto de las plataformas pero con ciertos personajes se puede equilibrar bastante bien a Mark le encanta pero nunca alcanza a ver esa esa stage cuando está en singles es que generalmente pues es baneada es un ban muy recurrente para personajes que tienen espadas con espadas que ejercen una ventaja así es, por ejemplo Rosalina Rosalina hay que baneársela porque no bajas nunca exactamente y pues vemos aquí como ya eliminaron el primer stock a Diego a Ganon pareció que fue un stock bastante conciso con un smash vamos a ver si terminan y Rosalina termina guimpeando a Ike si lamentablemente y muriendo de paso también no se coordinaron y le otorgan la ventaja al equipo azul sobre todo en Stunks Yoshi es un personaje que ellos deben enfatizar en acabar rápido con él porque sabe tanquear y ahí se fue el Yoshi poniendo esto parejo de nuevo así es se va de un opt-in por parte de Ike muy fuerte movimiento que puede castigar muy fácil de cualquier rol ¿no? y ahí Rosalina apenas llegando Rosalina teniendo un juego bastante sólido bastante campy tomando su distancia porque un golpe hay que es un golpe muy que pone en desventaja ¿no? a su mismo equipo y ya se va y casi se va Rosalina de un robo con bastante ventaja para el Ganondorf ya que tenía menos mucho más porcentaje así es como aquí hay una ventaja clara por parte del equipo azul bueno hoy ese OPSMASH sin estrella se lleva la stock de Ganondorf tenemos una match pareja los porcentajes están hay mucha presión por parte de Yoshi hacia Rosalina no la quiere dejar subir al stage y ahí se van los dos se presenta el poder descomunal de Ganondorf haciendo un smash con el codo asesinando a los dos personajes de manera muy muy sádica muy poderosa y empieza a ver el combo game de estos de estos muchachos y ahí Beto llega con con todo el rol no 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 es más le puedo hacer taunt aquí y no me va a pasar nada nada vemos aquí los throws los conectes las chilenas no no se acaba de un spike ahí la cobertura vamos a ver si Ganondorf Rosalina consigue regresar sana y salva a la plataforma está tomando su distancia está esperando cualquier error por parte de ambos jugadores para poder aprovechar pero no es suficiente estos muchachos tienen buena y Rosalina regresando con chocolatín pero no es suficiente condicionando de manera efectiva a Rosalina para que no pueda regresar sana y salva al escenario ganando este primer encuentro colocando con ventaja a Betty Diego en este match este increíble codazo venenoso ahí que le plantó así es un codazo que eliminó dos stocks yo por eso personalmente tengo un poco de miedo a Ganon por sus golpes tan fuertes que da si pues eres una ranita tienes que entrarle de a machos acá uno que trae espadita pues si tú haz lo que quieras si verdad que si se ve más flaco se tardaron un bueno luego luego yo lo vi si te ves así como soy fitness y acá estamos comenzamos este segundo encuentro en esta loser semis es un 3 de 5 por ser semis vamos a ver un match y ahora master mostrándonos como todos los personajes así como sus 200 personajes que tienen va a estar cambiando alucina para ver qué diferencia puede hacer con respecto al juego pasado me pareció que el equipo tiene una clara desventaja pero ganon termina siendo limpiado siento que final destination es un escenario muy complicado para ganon puesto que se presta para muchos games como acabamos de ver hace un momento ganon empezando a aventar golpes secos golpes fuertes y llevándose alucina como este downbeat que vimos en este momento beto teniendo 109% de porcentaje segurándole al camping se ven problemas por estar y ahí se lleva a los 3 y alucina eliminando a los 3 personajes consiguiendo la ventaja consiguiendo muy buena ventaja y ahí salvándose todo es alucina uy que rica patada y si una patada bien puesta por parte de canon no pero ganon no se queda atrás regresa a consulta un vi de manera segura lucina termina siendo espagada solamente vi desaparecer a rosalina no supe que pasó en esa situación empieza a ver este combo game este combo game de throws de follow ups un shopping muy enfermo casi hasta el optil y ahí otra vez metido en la espada para ambos jugadores y ahí con una con una carga del gandor se lleva a la lucina perdiendo la ventaja que tenían muy buena esto se empareja nuevamente está en una situación muy pareja quien podrá terminar este encuentro ganando quien se llevará la victoria y ahí la rosalina sigue viviendo lucina aprovecha el porcentaje terminando con el stock de ganón dejando un encuentro dos contra uno de joshi contra lucina y rosalina vamos a ver si vemos un poquito de combo game de throws ahí lo salva con la espadilla lo salva lo lucina salvando a rosalina definitivamente pero ya que empieza a tener un mind game contra los dos personajes vamos a ver si puede conseguir darle la vuelta a este encuentro de dos contra uno creo que tienen que calmarse ambos no tienen que los dos exactamente tienen que jugar muy paciente y aprovechar los huecos que tenga joshi porque si simplemente no que se muera Rosalina no se muere Rosalina termina eliminada con un colazo de joshi en el aire híjale ahí sube el comeback a todo el juego ganando 2-0 estos muchachos no aprovecharon la ventaja que tenían ahí lo que pasó es que no hubo organización por parte de los dos jugadores nadie como que se decidía quien entraba y tenían miedo de joshi solo luces que pedo germen y bueno esa match fue rápida y bueno en un momento más regresamos con otro match tenemos aquí lo que es el weekly la próxima la próxima pues es que ni hacen nada esos de afuera están bien aburridos míralos todos así venganza venganza la venganza este es un rematch este es un rematch se ve se pinta para bien ¿no vino Roy? vi a Roy hace ratito ¿ya se fue? ¿a quién vi entonces? ¿a quién vi entonces? René eres número 3 o va eres número 4 eres número 4 o sea o sea entras como cuarto pues y tenemos este este losers final tenemos a Beto con Diego contra René Ova esta losers final sí ciertamente estamos en una nueva match que ya habían visto antes vamos a ver cómo funciona esta vez esta es la venganza ¿será la venganza o será el reafirmar quién es quién es el cliente? vemos a Yoshi Ganondorf contra Mewtwo Lucina ah no es 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 Mart 3 Mart número 3 el tercer Mart de este juego ¿cuál es el cuarto Mart? Roy ¿no? ah no ese es el segundo no a ver Mart Roy Ike Lucina sería el cuarto Corrin también es como el quinto Mart ¿no? sí Corrin es hasta el quinto ah es el quinto Mart chicos chicos Adiós.